Gracias, Presidente. Continuando con el sexto punto del orden del día, doy cuenta al Pleno y se pone a consideración para, en su caso, la aprobación correspondiente de 59 dictámenes de la verificación del año 2022, los cuales versan sobre la publicación y actualización de la información fundamental en el portal de Internet de diversos sujetos obligados, mismos que se engloban a continuación. Seis dictámenes en los cuales el sujeto obligado tuvo un cumplimiento total, 26 dictámenes en los cuales el sujeto obligado tuvo un cumplimiento alto y 27 dictámenes en los cuales el sujeto obligado tuvo cumplimiento bajo. Hago de su conocimiento que estos dictámenes se circularon previamente de manera electrónica para su conocimiento y observaciones en caso de que existieran. Es cuanto en lo que corresponde en este punto, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto si existe alguna observación. No de mi parte, gracias. Tampoco de mi parte, por lo que en votación nominal la pregunto del sentido de su voto, Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández. A favor. Mi voto también es a favor, por lo que se aprueban por unanimidad los dictámenes mencionados y le pido por favor, Secretaria Ejecutiva, realizar los trámites correspondientes para su cumplimiento.